Ay, ay, está caliente, a ver, espejito, espejito, a quién se le ocurre estarme llamando en este momento, o sea, me está planchando el pelo, Jessica, eres la mejor, la mejor, ¿qué? ¿Quieres que te saque la caspa? Ay, por cierto, tu pañaca te está lindo, si no tuvieras caspa, te lo pediría, te quito, te quito, te quito la caspa, por cierto, chica, ya te estás tratando la alopecia, la verdad yo prefiero sacar piojos que sacar caspa, sacar piojos es como que relajante, oírlos cuando truenan. La popular de la escuela, sacando caspa por maquillaje, ¿qué osó? ¿qué osó? Oh! hola caracola Hola, mis caracolitos y caracolitas como estan en el video, como ya vieron en el titulo en el titulo en el titulo 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 de este video voy a sacarle la caspa a mi amiga Jessica segunda parte ya tengo la primera parte aquí en el canal por si quieres verla y si quieres ver una tercera parte de esta temática no olvides de gormer tu like y también tu comentario para este video te voy a pedir emojis en color blanco porque la caspa es en color blanco así que deja tus emojis de corazón en color blanco si quieres la tercera parte de este video y ahora si vamos a comenzar cuacala como siempre este baño huele horrible ¿quién será la asquerosa que acaba de entrar? ay ay maestra 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 suciola ¿qué? no 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 yo no dije nada ah escucho que alguien dijo que el baño huele horrible y que ¿quién habrá sido la asquerosa que acababa de entrar? sí yo también lo escuché maestra sí pero ¿sabe qué? justo antes de que yo entrara iba saliendo Luciana sí 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 ¿se acuerda de Luciana? ajá ándele ella sí sí iba saliendo y yo creo que tal vez ella fue la que dijo ay no pero no a mí se me hace que el baño huele súper rico ay sí sí es que aparte huele a su perfume maestra sí es el Carolina Herrera ¿cuál? el 212 de verdad sí sí yo no me equivoco es que ese perfume usé a mi mamá ay no maestra pero huele muy rico eh ay no ¿de qué? 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 dios bendito por poco y me cacha la maestra ay pero es que es la verdad el baño huele horrible menos mal ay yo no sé por qué esta Jessica siempre me tiene que citar en el baño pero bueno mientras no llega yo creo que me voy a planchar el pelo sí a ver ¿dónde está mi plancha? ¿dónde? 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 hola Kami, como estas Kami? ay un favor, un favor, ya que estas ahi, puedes conectarme please, ay thank you, como? ah si, si, me voy a planchar el pelo, ah que tu crees que se me ve lindo asi, bueno realmente dicen que de las dos maneras, pero si hoy me lo quiero planchar Kami, como ves? ah mis uñas, te gustan? ay gracias, que quien me las hizo? bueno lo que pasa es que va una chica a mi domicilio a hacermelas, si, si quieres luego te paso el contacto, si, gracias, ya lo conectaste, ay thank you voy a protegerme el cabello porque si no, me voy a parecer a Sofía con esas mechas todas quemadas, que horror ay, ay esta caliente, a ver espejito, espejito ay! ay, ayúla tenemos��os jam alive capaz de vacas a la localidad con la past inferior Los focos pueden acabarse ay, ay! 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 ay tú recuerdas ay pero, ah tu cortas, y amor a mi , para에 que esta o sinora es�, ay! 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 ay y me por aquí, por aquí ay, a ver, ¿dónde está mi teléfono? ¿dónde, dónde, dónde, dónde está? aquí está Jessica ¿qué pasó, Jessica? sí, ya te estoy esperando en el baño Jessica, aquí en el baño ay, que tú pensabas que en la cooperativa escolar no, Jessica, quedamos en el baño bueno, más bien tú me citaste aquí en el baño ok, ok, ok pues apúrate ok, Jessica, bye Jessica oh, hola Jessica sí, estaba a punto de plancharme el pelo ay, pero, no, no importa, no importa la que es linda, es linda como sea vamos a comenzar con el business porque, oh, yo no puedo estar aquí en el baño yo, desde la vez pasada te dije que ya no me citaras en estos lugares porque la gente parece que no le baja al, a la cosa esa, no al, al, al excusado bueno trajiste lo que te pedí ay, es que sinceramente tú eres la mejor para conseguir maquillaje o sea yo no sé cómo le haces, Jessica yo no sé cómo le haces pero consigues todo ay, puedes desconectar mi plancha, please thank you ok, sí estoy lista quiero ver todo oh, por Dios yes oh, por Dios trajiste lo que te pedí no lo puedo creer o sea, no lo puedo creer la colección completa de las chicas súper poderosas ay es que tú eres mejor que Sephora, girl tienes todo, 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 todo en maquillaje ay, te amo tanto no creo que seas capaz de engañarme, ¿verdad? pero por si acaso por si acaso, chica yo voy a revisar ok, 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 ok ah, sí sí, sí oh, por Dios viene todo viene todo no lo puedo creer Jessica, eres la mejor la mejor ¿qué? 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 ¿esto tiene un precio? claro, pues te voy a pagar lo que me dijiste o sea, traigo el dinero que aparte del dinero ¿quieres otra cosa? ay, no no me digas no me, no me digas ¿quieres que te saque la caspa otra vez? Jessica, no lo que quieras menos eso ay, no es que quede traumada de la de la vez anterior que te saque la caspa aquí en el baño o sea, te voy a pagar tres mil pesos por esta colección de maquillaje y aparte quieres que te saque la caspa ay, no Jessica no me hagas esto please pídeme lo que quieras o sea lo que quieras lo que quieras ay, bueno hoy está bien está bien solo porque porque de verdad quiero este maquillaje conmigo o sea lo necesito en mi vida lo necesito bueno bueno ya de una vez bueno yes voy a comenzar de una vez ay pero o sea me las acabo de hacer ayer ayer y yes o sea se van a infectar se van a infectar ay a ver dale gracias a dios que las tengo largas otra vez eso hace mucho más fácil la extracción de la plaga de caspa que traes ay bueno ya a ver por cierto tu paliacate está lindo si no tuvieras caspa te te lo pediría oh my god oh my god chica traes más caspa que la vez pasada que no te bañas o qué ay quita en tu paliacate no vaya a ser que se me pegue la caspa extrema uy a ver si ahora entiendo por qué traías ese paliacate en la cabeza mira nada más o sea date cuenta chica que no te compraste el shampoo que te recomendé ay pues parece que es esto ches que es esto te quito te quito te quito te quito te quito la caspa te quito te quito te quito te quito te quito la caspa te quito te quito te quito te quito la caspa ay no, la verdad yo prefiero sacar piojos que sacar caspa sacar piojos es como que relajante oírlos cuando truenan eso me relaja ay pero sacar caspa se me hace de lo más asqueroso mira esto o sea Jessica mira esto Dios santo ay no a ver ok a ver te voy a poner este líquido vamos a dejar reposar unos segundos ¿Estás viendo lo mismo que yo? ¿Sí, verdad? ¿Se está haciendo más grande esto? ¡Oh, qué asco! Dios mío, mira Mira nada más cuánta gaspa tienes ¡Ay, no! Pero bueno, creo que ya estoy terminando A ver Te quito, te quito, te quito, te quito, te quito la gaspa Te quito, te quito, te quito, te quito, te quito, te quito, te quito la gaspa Te quito, 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 te quito la gaspa La gaspa, la gaspa, la gaspa, la gaspa, la gaspa más Mira nada más, mira, 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 nada más cuantos puntitos 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 blancos tienes por aquí 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 por cierto chica ya te estás tratando la alopecia porque acuérdate que si no te vas a quedar toda calva ok chiquito, chiquito chiquito ay no mira es que entre más te rasco más gaspa te saco ves eso ves eso mira o sea date cuenta date cuenta que que estoy exagerando Jess te parece que esto es exagerar o sea no manches 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 ¡Suscríbete! 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 Lo siento Traes el pelo bien enredado O sea Aparte de que tienes un montón de caspa Traes el pelo enredado ¡Uy! cuacala 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 que asco ay no chica entre mas te busco mas gaspa te sale Karina hola Kari ay bien super super que 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 estoy haciendo estoy peinando a mi amiga Jess ay que no sabias que eramos amigas uy si si somos verdad Jess verdad que somos si somos ah que que te dijeron que hay una plaga de gaspa extrema no pues no no se no se desconozco la verdad desconozco ok Kari que te vaya bien Kari bye Kari ay pero que chismosa es que tu no la conoces tu no la conoces si se entera que estoy aquí de esclava tuya sacandote la gaspa al rato lo va a regar por todo el colegio ay no ay que va a decir la sociedad imaginate la popular de la escuela sacando gaspa por maquillaje que oso que oso ay bueno ya ya osea hice lo que pude te voy a poner nuevamente tu paliacate y ahorita que ya vamos a salir llegas y te bañas pero ahora te vas a poner 5 cucharadas de vinagre blanco blanco y te lo vas a dejar reposar ok y ya despues te bañas con el shampoo ese azul que te dije si te acuerdas ok bueno ahora quiero mi maquillaje cuácala cuácala como siempre este baño huele horrible ay uy quien sera la asquerosa que acaba de entrar ay ay maestra maestra suciola que? no, no no, yo no dije nada ah escucho que alguien dijo que el baño huele horrible y que quien habrá sido la asquerosa que acababa de entrar ah, si yo también lo escuché maestra si, pero sabe que justo antes de que yo entrara iba saliendo Luciana si, si, si si, 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 si acuerdas de Luciana ajá andale, ella, si, si iba saliendo y yo creo que tal vez ella fue la que dijo, ay no pero no a mi se me hace que el baño huele super rico, ay si si, es que aparte huele a su perfume maestra, si, es el Carolina Herrera, cual el 212 de verdad si, si, yo no me equivoco es que ese perfume usé a mi mamá ay no maestra pero huele muy rico ay no, de que, de que dios bendito por poco y me cacha la maestra ay pero es que es la verdad el baño huele horrible menos mal yo no sé por qué esta Jessica siempre me tiene que citar en el baño pero bueno mientras no llega yo creo que me voy a planchar el pelo si a ver, dónde está mi plancha donde? 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 dónde? esta es la式a no? hola Kami ¿cómo estás Kami? ay un favor un favor ya que estás ahí puedes conectarme please ay thank you ¿cómo? ah sí sí me voy a planchar el pelo ah que tú crees que se me ve lindo así bueno realmente dicen que de las dos maneras pero sí hoy me lo quiero planchar Kami ¿cómo ves? ah mis uñas ¿te gustan? ay gracias ¿qué me las hizo? bueno lo que pasa es que va una chica a mi domicilio a hacérmelas si quieres luego te paso el contacto sí gracias ya lo conectaste ay thank you voy a protegerme el cabello porque si no me voy a parecer a Sofía con esas mechas todas quemadas qué horror ay está caliente a ver espejito espejito ¿qué horror o 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 a ver un poquito por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí ¿a quién se le ocurre estarme llamando en este momento? o sea, me estoy planchando el pelo ay, a ver, ¿dónde está mi teléfono? ¿dónde, dónde, dónde, dónde está? aquí está Jessica ¿qué pasó, Jessica? sí, ya te estoy esperando en el baño Jessica, aquí en el baño ay, que tú pensabas que en la cooperativa escolar no, Jessica quedamos en el baño bueno, más bien, tú me citaste aquí en el baño ok, ok, ok pues apúrate ok, Jessica, bye Jessica oh, hola Jessica sí, estaba a punto de plancharme el pelo ay, pero, no, no importa, no importa la que es linda, es linda como sea vamos a comenzar con el business porque, oh yo no puedo estar aquí en el baño desde la vez pasada te dije que ya no me citaras en estos lugares porque la gente parece que no le baja al, a la cosa esa, no al, al, al excusado bueno trajiste lo que te pedí ay, es que sinceramente tú eres la mejor para conseguir maquillaje o sea, yo no sé cómo le haces Jessica yo no sé cómo le haces pero consigues todo ay, puedes desconectar mi plancha please thank you ok, sí estoy lista quiero ver todo oh, por Dios yes oh, por Dios trajiste lo que te pedí no lo puedo creer o sea, no lo puedo creer la colección completa de las chicas súper poderosas ay es que tú eres mejor que Sephora girl tienes todo todo, todo, todo en maquillaje ay, te amo tanto no creo que seas capaz de engañarme ¿verdad? pero por si acaso por si acaso chica yo voy a revisar ok, 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 ok ah, sí oh, por Dios viene todo viene todo no lo puedo creer Jessica eres la mejor la mejor ¿qué? que esto tiene un precio claro pues te voy a pagar lo que me dijiste o sea, traigo el dinero ah que aparte del dinero ¿quieres otra cosa? ay, no no me digas no me no me digas ¿quieres que te saque la caspa otra vez? Jessica no lo que quieras menos eso ay, no es que quedé traumada de la de la vez anterior que te saque la caspa aquí en el baño o sea te voy a pagar tres mil pesos por esta colección de maquillaje y aparte quieres ¿quieres que te saque la caspa? ay, no Jessica no me hagas esto please pídeme lo que quieras o sea lo que quieras lo que quieras ay, bueno hoy está bien está bien solo porque porque de verdad quiero este maquillaje conmigo o sea lo necesito en mi vida lo necesito bueno ya de una vez bueno Jess voy a comenzar de una vez ay pero o sea me las acabo de hacer ayer ayer y Jess o sea se van a infectar se van a infectar ay a ver vale gracias a Dios que las tengo largas otra vez eso hace mucho más fácil la extracción de la plaga de caspa que traes ay bueno ya a ver por cierto tu paliacate está lindo si no tuvieras caspa te te lo pediría oh oh my god oh my god chica traes más caspa que la vez pasada que no te bañas o qué ay ten tu paliacate no vaya a ser que se me pegue la caspa extrema uy a ver si ahora entiendo por qué traías ese paliacate en la cabeza mira nada más o sea date cuenta chica que no te compraste el shampoo que te recomendé ay pues parece que no que es esto Jess que es esto te quito te quito la caspa te quito te quito te quito la caspa te quito Ay no, la verdad yo prefiero sacar piojos que sacar caspa Sacar piojos es como que relajante oírlos cuando truenan Eso me relaja Ay pero sacar caspa este me hace de lo más asqueroso Mira esto, o sea Jessica mira esto Dios santo Ay no, a ver Ok a ver, te voy a poner este líquido Vamos a dejar reposar unos segundos ¿Estás viendo lo mismo que yo? ¿Sí, verdad? ¿Se está haciendo más grande esto? ¡Oh, qué asco! Dios mío, mira Mira nada más cuánta gaspa tienes ¡Ay, no! Pero bueno, creo que ya estoy terminando A ver Te quito, te quito, te quito, te quito, te quito, te quito la gaspa Más, mira, nada más Cuántos puntitos Puntitos, puntitos, puntitos Puntitos blancos tienes Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por cierto chica Ya te estás tratando la alopecia Porque acuérdate que si no Te vas a quedar toda calva Ok Chiquito, chiquito, chiquito Ay no, mira Es que entre más te rasco Más caspa te saco ¿Ves eso? ¿Ves eso? Mira, o sea Date cuenta Date cuenta ¿Qué? ¿Qué estoy exagerando? Jess, ¿te parece que esto Es exagerar? O sea, no manches Mónches 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 ¡Oh, sí! lo siento, traes el pelo bien enredado o sea, aparte de que tienes un montón de caspa traes el pelo enredado cuácala, cuácala, cuácala que asco ay no chica, entre más te busco, más caspa te sale Karina, hola Kari ay bien, super, super que estoy haciendo? estoy peinando a mi amiga Jess ay que no sabías que éramos amigas uy sí, sí, sí somos verdad Jess, perdón que somos sí somos ah, que te dijeron que hay una plaga de caspa extrema no pues, no sé, no sé desconozco, la verdad desconozco ok Kari, que te vaya bien Kari bye Kari ay pero qué chismosa es que tú no la conoces, tú no la conoces si se entera que estoy aquí de esclava tuya sacándote la caspa al rato lo va a regar por todo el colegio ay no, ay que va a decir la sociedad imagínate la popular de la escuela sacando caspa por maquillaje que oso, que oso ay bueno ya ya, o sea hice lo que pude te voy a poner nuevamente tu paliacate y ahorita que ya vamos a salir llegas y te bañas pero ahora te vas a poner 5 cucharadas de vinagre blanco blanco y te lo vas a dejar reposar ok y ya después te bañas con el shampoo ese azul que te dije si te acuerdas ok bueno ahora quiero mi maquillaje quiero mi maquillaje